El objetivo de realizar mediciones es utilizar diferentes patrones de medida, establece comparaciones con el patrón de medida S.I. S.I. S.M.I.N.D.I. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para este laboratorio son un lápiz, preferiblemente que esté nuevo, un borrado, una hoja tamaño carta, una regla y por último vamos a utilizar un cable. El objetivo de realizar mediciones es un trabajo de mediciones de mediciones. El objetivo de realizar mediciones es un trabajo de mediciones de mediciones. El objetivo de realizar mediciones es un trabajo de mediciones. Wistling and trying to start with me Don't take it personally Cause we were never in love It doesn't really matter who you say you are Singing out the window of your car Find another girl across the bar Cause L.O.V.E's not what this was I think I should know To make love for something innocent Without me, leave my fingerprints out Now